con chihuahua para facas aquí el pregreso de la reacción review del capítulo 4 de son 100 y antes de comenzar deciros un par de cosas en primer lugar que la versión sin censura a partir de ahora va a tener ciertos requisitos para que la puedes consumir y es una es una forma de de ayuda mutua vale o sea el archivo va a seguir siendo gratis vale eso ya tengo de claro el canal no está creado para ganar dinero a vuestra costa es un canal de hobby compartir opiniones reacciones hablar con la gente eso es lo que me gusta pero evidentemente como creador de contenido quiero que mi vídeo llegue a más audiencia así que por lo que parece los likes sirven para impulsar lo que es recomendar los vídeos a otros usuarios así que ya que os doy el archivo sin censura gratis lo que quiero es que lleguemos a una cierta cantidad de likes para que el archivo esté desbloqueado o sea más de 20 likes y tres comentarios por vídeo para que el archivo link esté disponible para descargar aunque a la hora de grabar este vídeo tengo no tengo conexión a internet así que cuando lleguemos a la cifra el archivo no estará disponible porque no tengo conexión y no puedo estar publicando vídeos es más no sé ni en qué momento va a estar publicando este vídeo ojalá que llegue rápidamente el internet y eso o sea no sigue siendo gratis ahora te estoy motivando a que des like vale y que comentes no vale eso de soy primero que tal estás no un comentario con cabeza por favor y bueno el canal principal ahora me gusta fuera de servicio hasta el día 1 de agosto por una falta estúpida y he tenido que utilizar el canal secundario de emergencia para estar publicando vídeos semanalmente y bueno pues aquí estoy algo más no creo que nada más vamos a ver el archivo descargado en la página de los simios asiáticos y siempre está disponible el archivo así que vamos a ver qué es lo que tengo hoy vamos en 3 2 1 vale tres capítulos hay mucha gente que sigue la regla de los tres capítulos y en la persona me parece una auténtica aquí y pues es y bueno en mi caso en mi caso hay veces que ese método si lo utilizo pero en pausa no no dejar de verlo sino pausarlo para cada momento pueda seguirlo tengo muchos animes así en los blue locos desde por el capítulo 13 ya tengo aprendido a continuar con el momento y otras cosas y eso el capítulo de semana pasada pues presentó a nuestro compañero este morenazo musculoso de pelo verde aunque en el opening dice que es rubio rubio si no es paella este tío es español o que el arroz que rico el arroz que hecho sabe cocinar está cañón que estamos en el apocalipsis crees que es tan fácil conseguir todavía joder pero qué es esto una comida de adam sandler o qué cojones adam sandler pura comida con pedos si no hay pedos no es película de adam sandler tío un zombie con pedos tú venga ya joder qué es eso que como te estoy ves 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 el tío rubio en el opening así que se va a cambiar el pelo y como ya he comentado mi motivación o sea aparte de que me encantan los zombies es conocer a esta chica rubia y ya me han comentado de que todavía no va a salir en estos capítulos no casi más o menos para final de temporada así que yo estoy esperando que llegue el momento de que llegue la la rubia tetona esta que espero que no sea una rubia tonta que si lo es que adelante pero preferir que no lo sea o sea tiene un traje de samurai no me jodas espero que se os usar la espada dancen dancen oye qué pena que el opening sea un recopilatorio de los capítulos de la semana pasada o sea la canción es un temazo pero una peli tiene que tener presencia y si es un resumen pues no tiene no tiene mucho mucho que enseñar por ejemplo la anime de kamikatsu tiene un tiene un temazo muy hermoso es una canción muy hermosa no sé por qué es su temazo pero es un resumen de la serie incluso antes de conocer el capítulo es un resumen del capítulo o sea que gilipollez con una safata venga ya tío que es esa lista de que cómo vas a una fiesta con una safata que estás loco es como que quiero quiero estar de fiesta con con yo que sé yo que sé con shakira por ejemplo imposible ah acabo de romper el nombre de la serie porque si ahora el tío hace su propia lista de 100 cosas van a ser 200 y si los demás también tienen sus deseos son 300 y 400 o sea que la serie tiene para 400 capítulos me pregunto si como se llama? Akira no? Akira? es virgen? espero que no o sea aunque si tiene pinta de si seguramente lo sea o sea o sea y o o o Y bueno, hacer reír a la gente Es algo muy bonito O sea, acercar lo mejor La risa es la mejor medicina También eso es verdad O sea, el otro día estaba deprimido O sea, un poco deprimido Pero el anime este de My Tiny Senpai Me hizo alegrar un poco Me hizo levantar los ánimos Así que Hacer comedia Es un buen objetivo ¡Muévete! ¿Por qué no te mueves? ¿Qué piensas tanto? Te puedes haber movido hace rato No sé qué estás esperando ¿Por qué no te mueves? Oh, la chica esta la ha dejado amarga ¡Joder! Menos mal, eh Apurate, deja de apontar las gafas de Matt de mat tai tai chi tío ese zombie está comiendo hamburguesa ¿os supongo también el zombie? carajo fuck ah, quiso repetir la jugada y este bombero zombie ¿qué hace? fuck what the fuck hostias no, la cara del zombie menos que estaba muerto, si no le mordía la cara joder, la moto se ha rollado bukuro joder, por los pelos, eh vaya, vaya vaya, vaya coincidencia joder guau, que suerte que puta suerte que puta suerte encontrarte justamente con tres chicas el día que has dicho voy a encontrar novia ay, el destino aunque no aparece, no aparece, no aparece, uno diría, mira ha aumentado el cast, pero sabemos que el opening, si no aparece en el opening, no es nada importante, estas chicas no aparecen así que seguramente no vengan con nosotros, o se vayan por allá, Por ejemplo, ¿qué pasó con el rubio de la semana pasada? ¿Qué pasó con la niña esa? Nadie se la pregunta, yo me la pregunto ¿Qué pasó con la niña? Tres chicos Tres chicas Un destino El tío de allá está como que muy perdido ¿Qué coño le pasa el otro? Ese viejo es Reika Maki Yukari No 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 puede ser Váyanse a la cabierna No El destino El destino No No Mamadas Pollo ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah, Dios mío! ¡Las zapatas! ¡Puta madre! ¡Joder! ¡Qué cojones! ¡No puede ser! ¡No puede ser! De todo en el apocalipsis En el apocalipsis Todo puede ocurrir Tío, los diseños de esta serie son hermosos No sé, o sea, las chicas todas parecen modelos Todas, eh Seguramente aparezca la siguiente En el próximo capítulo Habrá otra Y dirá ¡Guau! Dios, no tienes habilidades Normal, la otra Normal, la otra Que pasó de tu culo Y se hizo neturar Con el jefe Cabrón Este hijo de puta ¿Cómo? Las señoras Empiezan una conversación Tarado Tarado ¡Joder! Tarado Estúpido Vete afuera Que te comen los zombies ya Esto ya está ahí Esto ya está entrándole A la otra El tío tiene experiencia Normal ¿No ves? ¡No! ¡No! ¡El dedo! ¡El dedo! Yo también quiero saber qué he hecho La espadita La puntita ¡Joder! ¡Hijo de puta! Es mi mejor amigo Pero me hace daño ¡No! Aunque es verdad Aunque es verdad Que estar borracho Te ayuda un poco No es lo recomendable Un poquito quizás Mira la cara que todos ponen Mira la cara que todos ponen ¡Oh no! Quizás con ella Quizás Quizás puede Quizás podría hacerlo con la madurita Pero no No ha podido No puede Demasiado Por la culpa del cuerpo El cuerpo Ahora sí que has venido a preguntar Tiendas de camas Tiendas de camas Este tío va por todas Hijo de puta ¡Ah Dios! Va Se fue a la mierda Es tu chance Pero hay un zombie Entre nosotros Buah qué pena Esta mujer va a morir Y este tío que no habló Maldito Siempre ocurre lo mismo Cuando piensas que todo está bien Siempre hay uno que se calla La puta boca Y no está infectado Y mmm Se ve ¡No! 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 La concha Le va a comer Toda la concha Le va a comer Toda la concha De un bocado ¡Dios! ¡Qué dolor! La otra Que estaba haciendo Allá abajo Tú lo sabes Dios ¡Qué hijo de puta! Dios El Kencho ¡Joder! El Kencho Madre mía El Kencho Pero tío ¿Ha visto? El puto zombie El ha comido El conejo Es como Es como si de repente El zombie Te come La polla ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Joder! ¡Ah! ¡Joder! ¡Mmm! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Puñalada! ¡Puñalada! Ya Es que me va aquí Con mi desgracia El Kencho Mosco de churro Este tío Se ha quedado Como pagafantas La otra Se ha muerto Por borracha ¡Ay Dios! Tiempo Es como si Tuviera La regla O sea Le quitas el color rosa Le pones rojo Y es sangre ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Salva a tu mujer! ¡Salva a tu mujer! ¡No! ¡Uh! ¡La cara! ¡La cara! ¡La cara! ¡Tío! ¡La cara! ¡La puta cara! ¡Tú! ¡No! ¡Qué asco! ¡Bua! ¡Tú! ¡Le arrancó la cara! ¡Uy! ¡Se vio de piernas! ¿Cómo lo ves? ¿Está ahí un bocadillo? No sé ¡Puta tú! ¡Puta madre! ¡Mira la otra! ¡Uy! ¡La cara! ¡Tú! ¡La cara! ¡La puta cara! ¡Puta! 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 Tío, o sea, yo me canso yo con un viaje de ocho horas y no quiero subir más las azafatas heroínas, eh! Bueno, aunque no vaya a ser tu... Tu interés amoroso, empezar como amigos, sirve para crecer con tu relación con las mujeres. ¡Oh, qué linda es! Pero no sé, las otras dos han muerto así. Algo me dice que esta mujer también se va a morir, ¿no? Míralo Ay, estupo, aquí la reacciona No, mierda, tú Joder No pueden hacer eso El autor tiene muy mala leche, de verdad El autor tiene muy mala leche Qué cabrón Tuve el autor tiene muy mala leche ¿Cómo me haces eso? Tres personajes nuevos La otra la mata por borracha La otra también casi por borracha Pero en la cara Ahora esta tía, no Qué mala leche Mala leche Joder, tío Ay, qué buena eres Sí, vamos a ver Claro Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.